Transferencia contra transferencia encuadre perspectivas actuales. Es un libro publicado por la Asociación Psicoanalítica Argentina que pone en valor estos conceptos en el psicoanálisis de hoy bajo una convicción firme en el paradigma del inconsciente. Este libro, que no esito a definir es formidable por cualidad, profundidad y riqueza de temas y de ideas, ofrece una perspectiva realmente interregional sobre los desarrollos conceptuales de la psicoanálisis de hoy. La transferencia, la contra-transferencia y el encuadre son tres pilares de la técnica psicoanalítica. El psicoanalista Fernando Gómez organizó un excelente libro mostrando la evolución de estos conceptos. Ha convocado al trabajo un grupo de analistas expertos y habituados al diálogo internacional, convocándolos de América Latina, del Norte de América y de Europa para presentar a los lectores una amplia raseña de los puntos de vista más avanzados en nuestro ámbito científico y profesional. Permito obtener así una mirada creativa, pluralista y global, con eje en la metapsicología, la teoría y la clínica. En mi capítulo, me dedico a examinar estas evoluciones, comparando los conceptos y examinando principalmente lo que sucedió con los tres durante la pandemia. Es una obra extraordinariamente polifónica, de gran respiro teórico, que ospita en la última parte una serie emocionante de retratos de los grandes psicoanalistas argentinos de la primera generación. Pioneros históricos, sí, pero sobre todo autores geniales y altamente creativos que desde Buenos Aires han fornido a nuestra comunidad internacional una serie de contributos originalísimos. Al servicio de seguir reoxigenando y repensando un psicoanálisis vivo, vibrante, pujante y desafiante de los límites, pero que al mismo tiempo cuida lo artesanal de nuestra profesión. Para mí, y no estoy seguro, también para los otros colegas coautores, es un gran honor haber participado a esta maravillosa empresa editorial promovida por la Asociación Psicoanalítica Argentina. Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino, nos dice que de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Bienvenido a Transferencia, Contra Transferencia y Encuadre, Perspectivas Actuales.